www.genotratamundos.cl Le dan la bienvenida a La Cruz Inmobiliaria y su proyecto de integración social Condominio Alto de Yungay con gran conectividad a través de Avenida Cóndel con todos los servicios, supermercados, recintos de salud cercanos La Cruz Inmobiliaria, tus sueños son nuestros proyectos Lógicamente para clasificar tenemos que ganar de local pero ahora nos tenemos que enfocar el domingo que también es muy importante para nosotros Es importante cuando rivales de A7 vienen a jugar para nosotros se nos hace un poco más simple porque también tenemos espacio y a nosotros también nos gusta jugar Quizás como nos pasó con el partido anterior con Curicó nos costó un poco más porque se nos replegaron no encontramos quizás por dónde entrarle bien claro no estuvimos tan contundentes y bueno, rivales así como Gremio que te vienen a jugar se simplifica mucho todo y ya se juega más de igual a igual Hoy ya de la charla técnica el técnico nos dio cuenta obviamente que ya lo sabíamos pero nos dio cuenta de la importancia de este partido para nosotros sobre todo en el grupo que era vital ganar de local para las aspiraciones que tenemos de pasar octavos y bueno, creo que se notó desde un principio entramos muy concentrados, muy metidos creo que presionamos muy bien, le robamos, le generamos situaciones estando replegaditos y saliendo rápido con los jugadores que tenemos para lastimar así que me parece que lo hicimos de buena manera, lo que planteamos se dio todo tal cual y bueno, después lógicamente Gremio se nos vino un poquito pero la verdad que no nos generó situación así que anímicamente viene bárbaro es lindo, por suerte tenemos otro partido el año pasado nos estábamos quejando de que solamente jugábamos el torneo habíamos quedado fuera de la Copa Chile y faltaba hasta adrenalina así que ahora es muy lindo, es muy importante a recuperarnos, a pensar, vivir en esto vivir por esto, comer bien y ya el domingo a estar de nuevo a disposición para tratar de ganar y de seguir ahí punteros